Hola, mi nombre es Antonio Lobo Guerrero, desde muy pequeño tuve la oportunidad de convivir con comunidades indígenas de la mano de mis padres, los antropólogos Miguel Lobo Guerrero y Xochitl Herrera y con los años me fui enamorando de las selvas, me fui enamorando de las culturas indígenas y terminé después de hacer mi carrera trabajando como lo hacían mis padres y finalmente terminé dirigiendo la Fundación Endoyano, fundada por ellos, que acompaña a estas comunidades indígenas en la Amazonía colombiana en programas de educación, programas de salud y programas de medio ambiente. Desde el año pasado hemos venido apoyando el proyecto de The Adventures of Pili y hemos estado entregando libros en diferentes comunidades indígenas, Piaroa y Sikwani. Y por último una cosa que me parece muy importante es, como decía en un momento, esto requiere de mucho amor, requiere de mucha paciencia, los resultados no se ven de la noche a la mañana, el trabajo tiene que ser en el largo plazo, no se trata de inventarse uno soluciones desde un escritorio en Bogotá y llevarlas allá, sino de escuchar a la gente, de tener paciencia, de entender que es gente que piensa distinto, que es de otra cultura y que por lo tanto a veces sus soluciones que a uno le pueden parecer que no funcionan desde los esquemas en los que uno ha sido educado pueden ser en estos casos la verdadera solución a los problemas. Yo he aprendido que hay un proceso básico de trabajo que uno debe seguir siempre, sea cual sea el tema, sea cual sea la necesidad o la problemática. Y es el siguiente, la gente tiene que poder descubrir cuáles son sus problemáticas y sus necesidades, la gente tiene que poder levantar ella misma información sobre estas necesidades y problemáticas, analizar esta información, luego ponerla en común con toda su comunidad para que entre todos identifiquen cuáles son las soluciones que se pueden dar y para que esas soluciones nazcan de la propia gente, por lo tanto sean apropiadas por la gente y estén basadas en información construida por ellos mismos. Entonces nuestra labor finalmente es acompañar ese proceso formando a la gente para que después lo pueda hacer. Es la única manera de encontrar sostenibilidad en todos los procesos que uno desarrolla en el territorio con las comunidades indígenas. Cada vez que hemos hecho una entrega hemos hecho un proceso un poquito organizado, hemos reunido a todos los niños en el salón, previamente hemos tenido una reunión con el docente y les hemos explicado los libros a los docentes y luego hemos tenido la reunión en el salón con los niños y el profesor en su lengua les ha explicado estos libros, les ha explicado de dónde vienen, quiénes son los que lideran el proyecto, por qué los están entregando en las comunidades y después hemos ido trabajando con los niños un poco página por página, mostrando qué contiene el libro y identificando con los niños y el docente para qué les puede servir estos libros en las comunidades. Ahí es donde se han organizado un poco el tema de las salidas a campo, con los niños a mirar las aves y el tema del libro para niños más pequeños de color, para que ellos vayan identificando también temas de motricidad fina que mencionan mucho los profesores, en el tema de colorear, identificar todas las aves que hay en el territorio. Tal vez otra cosa muy importante es que muchos de estos docentes están empezando a trabajar con el inglés, con los niños, como una tercera lengua, la lengua materna es la lengua propia, el español es la segunda lengua y el inglés es algo que les interesa mucho a los docentes. Estos libros permiten también empezar a acercarse a palabras en inglés, no solo a los docentes sino también a los niños. Entonces los han valorado mucho también por el tema de la lengua y de hecho están en este momento algunos de ellos haciendo un trabajo muy importante en traducir todos estos conceptos sobre las aves, los nombres de las aves a las propias lenguas para poder empezar así a identificar toda la enorme diversidad de pájaros que hay en estas zonas. Gracias por ver el video.